Sorpresa mayúscula en el segundo concierto de Karol G en el Bernabéu. Después de meses alejada del foco mediático, Amaya Montero ha reaparecido por sorpresa ante los más de 60.000 espectadores que han disfrutado del concierto de la bichota. Su mítico tema, Rosas, ha sido el elegido para esta inesperada reaparición, logrando que todo el estadio cantase a capela este himno musical. Y culminando con un sentido abrazo entre Karol G y Amaya Montero, en una noche que según ha asegurado la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, se guarda para siempre en su corazón, tras dos años sin montarse en un escenario.